Fueron muchas experiencias, bueno, que como las chicas cuando vinieron a San Justo vieron de nosotras, nosotros al visitarlas a ellas, bueno, nos mostraron sus proyectos, nos contaron cómo trabajan, vimos, bueno, los lugares donde los espacios donde ellos habitan habitualmente, sus salas, las salitas, y como decía Sandra, valorar nosotros nuestro trabajo, nuestros espacios, nuestros jardines, que si bien uno no dimensionaba, porque cuando las chicas vinieron quedaron fascinadas con nuestros lugares, y claro, nosotros irnos para allá y ver las condiciones que las chicas estaban, por ejemplo, los jardines son casas alquiladas, no son jardines como los nuestros, y nosotros tenemos todos los espacios, el espacio, bueno, ustedes conocen los jardines, el espacio del comedor, el espacio de las salas, el patio que es un verde, que todos los jardines tienen su patio grande, donde los nenes pueden desarrollar todas sus actividades, fue muy importante, y bueno, y ver eso, ver dónde estamos paradas, y saber que estamos haciendo las cosas bien, dentro de todo, en lo que pudimos observar, no es comparar, pero sí es decir, bueno, estamos por acá, vamos bien, le estamos brindando las mejores oportunidades a nuestros niños, y bueno, y seguir en esa metodología de trabajo, en ese enfoque metodológico que estamos usando en el nivel inicial, acá en el nivel maternal del sistema municipal, es muy importante, fue muy importante y motivador de decir, bueno, lo estamos haciendo bien. Bueno, ya me imagino, deben querer otra segunda vuelta. Sí, la tercera. La primera en conjunto, una tercera y también que se sume a otra ciudad, ¿no? Claro, tal cual, esa fue la propuesta que le hicimos al señor Intendente, porque los vínculos que se generaron con las otras docentes, y entre nosotras mismas, porque en la vorágine del día, no estamos todo el tiempo, bueno, yo, no nos vamos a visitar entre los jardines, ni esas cuestiones, así que, bueno, la propuesta fue esa, visitar otra ciudad, junto con las chicas de Alvear, con las cuales se generó un vínculo muy amoroso y que queremos seguir trabajándolo.